de puro milagrito he llegado vamos a enseñar el mapa para que se vea donde estamos tan cerca de la post no, esto no es la posta, esto es mi caballo la posta es esto de aquí zona centro de Hyrule ahí estamos objeto flexible que es un un esto de super mario un muelle oye, que le pasa a las texturas si, es un muelle así es esa es, let's go se vino el super mario maker vale, aquí, what tenemos un muelle vale, que si nos acordamos del primer juego esto no es tan difícil habrá que hacer el efecto muelle que hemos visto al principio por tanto si lo pongo esto aquí así y le pegamos hace efecto muelle, let's go y aquí lo mismo pero con pelota un putísimo pro un putísimo pro de la leyenda de los Zelda por cierto, no sé si lo he dicho ya en algún vídeo ¿sabéis que hay juegos de Zelda que no sale ni Zelda? así como dato ah bueno que he pegado la pelota también soy ciego a ver me están diciendo que el escudo se va a romper ojalá poder lanzar también los escudos vale haré canasta ahora voy a salir volando ahí está vale si no me avisas no puedo vale me he pegado tremendo puteazo así que no sé yo si voy a sobrevivir vale aquí imagino que al ser un este doble necesitaremos uno más a ver el primero que hay aquí es por aquí ¿no? si porque aquí no hay nada a ver agarras esto hijo mío vale supondré basándonos en la suposición hay que hacer así y marcarnos un Mario Maker con doble salto ¿no? madre mía vale ¿y cómo le doy al de abajo? una bomba sería muy peligroso ¿no? quizás un chuchu de agua no quizás una bomba bueno una bomba ha sido demasiado ¿no? no no mas pues Victory ¿no? ¿ сделали algo proprio que ya sé lo que hay que hacer. Sería. A ver, chequeate esto. ¿Y por qué no sube? No quiero subir. Tremendo fail, ¿no? No, esto no es. No parece que sea así, madre mía. Me ha curado solo dos corazones esa miel. Mielda. Ah, este tiene más potencia entonces. Hay que pegar al de abajo. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Vale, voy a pegar a este. Y ahora. Anda, mira. Era así todo el rato. Había que hacerse un combo de tres y ya está. Elixir sigiloso. Bien, nos complicamos demasiado con el juego. Pensamos que es diferente. Y es irnos por las ramas. Ya tenemos dos de cuatro. Solo nos faltan como dos mil santuarios. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video